Siempre entrando retro en los ranchos, man Tú no sabes cómo que son vueltas, eh Ando por lo mío, ruleteando Relax, criminales, da Mercedes, blindadores For police, nos dan, stay Hostiles, my night Nos danos y enfermos, es mi clín Burn out on the cheese Carnales, criminales, es mi team Vivimos de aquella esquina, jodemos la vida inmunda Nos vemos a por si locas, pa' que te prestas sin dudas Si de esto fue tú no sabes dónde metas No es igual pensar que llevar la maleta y andamos grabiéndoles flow Que mami nada de letra se mete a concreta A la hierba si era que me eleva Ansioso de explotar parte paz No hay más con miles de puertas La droga y la calle me infectan Trabajamos en línea abierta Troneras jodiendo que inventan Llenamos libretas, calmamos fetiches y el alma se siente completa Buscamos el vent, un mundo sin piel Muy falsos se ven, caretas os ven No tiene el papel, el tuyo y de aquel Pallasos mamen, su suerte es que bling No hay pedo caguen, se meten al gang No lloren después, buscamos motel Y andamos cazándolo a nuestro manito Ya sabe cómo es el sistem No me hables de brillos si sabemos que son copias Como harina fina me los huelo como roca Salos se torcieron y lloraron como locas Mientras no denotas, me los fumé Les apliqué la técnica fue alta de mb Nutriéndome fadas, juntando el pecado Carrocando a blan Si todos saben que son una copia de acero Criterio, malditos tomen y se ven Mi leche tragan en peso, su requiem Voy en busca del 100 Siempre entrando al juego y buscándolo del 100 No me pico a loco, me la juego por motel Siempre entrando al juego y buscándolo del 100 No me pico a loco, me la juego por motel Siempre entrando retro en los ranchos Tú no sabes cómo que eso envuelta a él Ando con lo mío ruleteando Chis Correlas, criminales, gang Mercedes, Linda, the Reds Fuck police, no están insane Osela es my name No sanos y enfermos, es mi click Por la onda, chis Carnales, criminales, es mi team Ay, ay Carnales, criminales, es mi team Es mi team, yis Escuchando, soy si f kon komm Ni chis Ni chis ¿Qué es esto? Deja Plane Polany 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 Plane Polany Esci Polany Polany